bueno aquí estoy camino al jocote vamos a tomar este pequeño vídeo aquí puedes ver como está actualmente por tu casa aquí viene un bus del jocote ya te dará nostalgia ver todo esto ya que es tu tierra lo que tú has dejado hace un tiempo atrás y queremos compartir contigo estas imágenes que sé que te va a dar muchos recuerdos muchas alegrías y nostalgias acá puedes ver algunos árboles de jocote están así por la época y bueno quiero compartirte esto es como un regalo de mi parte un agradecimiento por haberme confiado acá estás escuchando lo que son los buses ahí va el que va para que salte y quiero regalarte estas imágenes que sé que te van a gustar es tu casa y quería compartirte cómo está actualmente aquí hemos venido en el pichirilo la calle estaba un poco mala pero hicimos el esfuerzo de llegar hasta acá puedes ver acá estamos a la entrada de tu casa como siempre acá secando las hojas de huerta para los tamales al sol puedes escuchar las vacas ahí arriba los terneros y aquí tenemos tu casa para que veas cómo está actualmente mira el patio donde juega fútbol los niños no sé si un día tú tuviste la oportunidad de jugar acá ahí está el marquito ahorita les he puesto el vídeo para que lo vean mientras yo grabo esta parte de tu casa acá puedes ver acá puedes ver cómo está vamos a ir que ahí está el otro marquito puedes ver ahí están las gallinas en fin la ropa colgada que es algo tú sabes bien bien típico y tradicional acá puedes ver aquí hay más hojas de huerta aquí está aquí están los árboles de jocote aquí están los árboles de jocote que te recordes la cocina de leña para que algún día te acordes que que todo esto se extraña allá en la distancia sé que estos detalles son muy importantes para tu persona y es por eso que lo estoy compartiendo sin cortar sin editar estoy compartiéndote esto como que si tú estuvieras acá presenciando esta escena aquí vamos mira el callo que hermoso está ya está bueno para hacerlo gabio en chicha tamaño gallota aquí tenemos las paquitas así que vamos compartiendo todas estas imágenes contigo para que las puedas apreciar vamos a entrar a la casa para que veas cómo está para que veas cómo está son las papayas así se ve el cerrito está enfrente de tu casa o la loma mejor dicho y aquí vamos a entrar a la casa que tal como está? bien que le va a decir a su hijo que lo quiero mucho que lo extraño mucho y que en día yo sé que vamos a estar juntos no sé si aquí o allá y que sé que por este medio él va a tener la oportunidad de verlo y también y y en medio de un un video vamos a estar cerca que estamos viendo ahorita el video el video de la grabación que le vas a decir a tu hermano hola hola hermanito solo quiero desearte la gracias por que me ayudaste en mi graduación y fue el día más feliz de mi vida y el que señor te ayudó gracias gracias mira aquí están la sobrinita así lo sé la casa para que tengas una idea que parte me dijo que no estaba cuando él se fue todo esto o sea este cuarto no existía no existía bueno acá más o menos te doy una referencia de los cambios que hay de la casa y esta galera tampoco pues mira aquí está esta galera para que la veas como está de cambiada me imagino que ni los baños estos no y no estaba pavimentado tampoco pues mira ya estos son los cambios que se han hecho puedes ver que está enrejado así que yo no tuve la oportunidad de conocer como estaba antes pero tú sabes como estaba antes así que te doy una idea de cómo está la casa la casa que esperamos que estos minutitos que te vamos a adicionar en el video te gusten y dejamos esta última imagen viendo familia el video